¡Suscríbete al canal! Lo que tienen que hacer es darle a Install en el Genkaku, activándolo de forma que se conecte online y esto va a hacer que se descargue automáticamente el patch 3 a su Genkaku, sin preguntar, sin pedir permiso, lo va a hacer automáticamente. Y si utilizan la aplicación de Offline Installer, que es lo que utiliza el correo electrónico para activar el Genkaku offline, requiere que lo desinstalen y lo vuelvan a reinstalar para que se actualice el ebot.pvp que se encuentra dentro de la aplicación del email app, para que instale la versión actualizada del Genkaku en vez de la versión desactualizada, ya que se descarga al PC Vita sin necesidad de internet y bueno, no sabe que hay una actualización nueva. Y entre las cosas nuevas que aporta este nuevo parche son las siguientes. Lo primero es que aplica un spoofer para PlayStation Network. Un spoofer es lo que hace que puedas enmascarar tu firmware o tu versión del sistema al PlayStation Network para poder así tener acceso y poder descargar juegos, jugar online y poder hacer todo tipo de cosas que antes no podías con una consola desactualizada. El único problema es que tienen que tomar en cuenta que aún no tenemos ninguna forma de asegurarles que no puede ser baneada su consola. Lo único que yo puedo recomendar es que utilicen el PCN si es que están buscando algo en específico. Si van a entrar a PCN, que es una opción, no es obligatorio, pero el parche está activado desde que prendas el Genkaku, es que vayas a PCN, vayas a descargar lo que tú quieras, te instales el juego o hagas una actualización de PlayStation Plus o lo que sea. Y después de que hagas todo eso, apagues tu Wi-Fi y después prendas cualquier aplicación de Genkaku para que no aparezca en tu estado que estás utilizando un homebrew o un emulador, porque se nota. Si tienes algunos amigos que estén conectados, ven lo que estás haciendo y si estás metido en Genkaku, va a parecer que estás utilizando una aplicación, que si estás corriendo a un emulador o lo que sea, aparece automático. Entonces es mejor que apagues tu Wi-Fi antes de cargar cualquier aplicación de Genkaku para evitar que eso se registre en Sony, en los servidores de PlayStation Network. Puedes hacerlo, pero no significa que tienes que hacerlo. No estoy seguro si es un dicho de verdad, pero tomen eso en cuenta que solo úsenlo bajo su propio riesgo y siempre va a estar activo, así que mantenga su Wi-Fi apagado. Mi impresión con este acceso a PCN básicamente fue esta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Toda la persona después es... Mi carne me pide sol y sexo. Lo segundo es que ahora se está implementando una seguridad a los homebrews para evitar que tengan acceso a ciertas partes de la memoria. Cierto que algunas aplicaciones pueden instalar cosas en tu memoria, pero no se hubo ni limitación para evitar que instalen algo en un lugar que no deberían. Por ejemplo, si están instalando un tema y ese tema lo instalaran en un lugar que no deberían por la aplicación que lo puso mal y eso lo instalaron en el sistema operativo e hizo que se dañara. Bueno, ahora hay una seguridad, hay un candado o lo que sea que pueden implementarse los desarrolladores para que su aplicación no tenga acceso a ciertas partes de la consola para que no pase ese tipo de cosas. Por ejemplo, si no tienen nada que buscar en el sistema operativo, van a bloquear ese acceso. Si no tienen nada que buscar en la memoria, van a bloquear ese acceso. O sea, eso es dependiendo totalmente del creador, se puede implementar sí o no. Y esto es una seguridad extra para evitar que se brigue tu consola. La tercera cosa que implementaron en esta actualización fue que pusieron el VitaShell 0.8. Esto es una actualización que recién salió por el creador TheFlow. Y lo que hace esta actualización es que nos permite poder tener traducciones del menú. O sea, podemos tener la traducción completa del menú en español. Si es que ponen los archivos correctamente, pueden tener incluso un fondo de pantalla para poder ver en vez de la pantalla en negro que siempre está en el menú. Pueden ver una foto personalizada que puede ser. Bueno, yo voy a dejar un ejemplo en la descripción. Y están viendo la pantalla mientras estén viendo el VitaShell 0.8. Y también una de las cosas más importantes que cambia es que permite la transferencia de archivos ZIP de mayor tamaño. Que pueden ser de 2 GB o mayores. Antes había una limitación y ahora se acaba de eliminar con esta actualización de VitaShell. Y bueno, para poder implementar las traducciones y los fondos de pantalla en el VitaShell. Yo voy a dejar en la descripción un archivo que ya está modificado para poder así hacer esto. Solo pásalo directamente a la memoria del PlayStation Vita. Pero para hacerles un resumen, lo que tienen que hacer es primero crearse una carpeta llamada VitaShell. En la memoria interna del PC Vita, o sea, en la ruta. Después adentro hacer dos carpetas. Una llamada Language y otra llamada Themes. En Language van a tirar su archivo TXT con las traducciones de todos los textos de el VitaShell. Yo voy a dejar en la descripción el mío que yo estoy utilizando que es el español. Y en la carpeta Themes ustedes van a tirar el fondo de pantalla que tiene que ser llamado wallpaper.png. Con la resolución de la pantalla y del PC Vita que es 960x544p. Y un archivo de texto que tiene todos los datos de los colores de los textos. O sea, ahí pueden cambiarle el color del VitaShell. Que si tienen un menú verde pueden ponerlo en azul o pueden ponerlo en amarillo. Mientras aparezcan los textos de colores diferentes. Lo único que tienen que hacer es modificar el código del color. Que van a estar todos en ese archivo de texto. Todo va a estar en la descripción del video. Solo tienen que tirarlo y pegarlo. Va a estar el que yo utilizo en este video. Que es el que tiene mi logo. Y el que tiene la parte de arriba del VitaShell en negro. Y lo último que no es lo que menos atrae esta actualización. Pero que es un bonito detalle. Es que ahora cuando vas a ir al sistema. A los ajustes. Que tienes el Hengaku activo. Te va a decir que en la versión 3.60 está activado el Hengaku. Eso hace que aparezca las dos letras de Hengaku. Que no sé si significa Hengaku. Así mismo un japonés o un chino. Pero aparecen esas dos letras japonesas chinas. Y aparece el número del patch que están utilizando. Va a aparecer ahora el 3. Y cuando vaya a actualizarlo. Se va a aparecer el 4, el 5, el 6. Y va a anunciar que versión de Hengaku están utilizando. Eso es un detalle cosmético. Pero es bonito. Porque a lo mejor no sabes si estás en Hengaku prendido. O que patch estás utilizando. Y eso es todo lo que tienes que saber para utilizar el Hengaku. Lo único que pido es que tengan precaución. Utilizando el Playstation Network Spoofer. Porque siempre va a estar activo. Así que lo único que se recomienda. Es que si van a utilizar el Hengaku. Métanse en Hengaku. O sea, activenlo. Métanse en PCN. Hagan lo que ustedes quieran. Y después. Si van a utilizar una aplicación. Apaguen su Wi-Fi. Y prendan esa aplicación. Eso es lo único que se me ocurre. Para evitar un baneo. Pero no estoy seguro. Si es que ya están leyendo las aplicaciones. Que están instaladas. O lo que sea. Úselo a su propio riesgo. Si van a utilizar el PCN. Cambien de cuenta. Con el truco. Va a aparecer en la descripción. Y en la pantalla ahora mismo. Que para activar una cuenta. Sin necesidad de meterse con un Playstation 3. Simplemente cambien la cuenta. Formateen y cambien la cuenta. Y métanse con una cuenta. Que no tengan miedo de ser baneada. Y así se pueden hacer pruebas. O consiganse una nueva cuenta. Para experimentarlo. Ustedes quieran. ¿Ok? Eso es todo. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!